¡Hey! ¿Qué tal, Geeks? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Salomón en Real y con mucho gusto les doy la bienvenida a Geek Court. ¿Crees que lo hayan notado? Por supuesto que lo notaron, animal. No son estúpidos. Ok, no les voy a mentir. No me dio tiempo de grabar con la cámara. Pero eso no significa que los dejaré sin videos esta semana. Pues el día de hoy continuamos con nuestro camino a Infinity War. Porque seguimos atrasados por una semana. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor comencemos con la quinta parte de esta serie que le corresponde a Capitán América el Primer Vengador. La historia se desenvuelve en el año de 1942, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Y en donde conocemos a Steve Rogers, quien siempre fue considerado como un enclenca perdedor. Pues debido a su baja estatura y poca masa muscular, este era objeto de constantes burlas y abusos por parte de sujetos más grandes que él. Pero esto no era impedimento para que Steve enfrentara con valentía a sus obstáculos. Aunque eso significara perder a algunos de ellos. Bueno, la mayoría. Ok, mejor dicho todos. Pero para su fortuna, Steve contaba con el apoyo moral y compañía de su mejor amigo Bucky Barnes. Quien fue de sargento para los Estados Unidos. Y desde hacía mucho tiempo le cuidaba las espaldas. A pesar de ser un sujeto sumamente débil y enfermizo, Steve siempre quiso hacer más de lo que su propio cuerpo le permitía. Lo que lo llevó a tratar de unirse al ejército en repetidas ocasiones. Pero intento tras intento, este era rechazado por su condición. Y no fue hasta que el Dr. Abraham Erskine escuchó de su gran anhelo por ayudar en la guerra, que él le permitió formar parte del ejército. En donde conocería a Peggy Carter, un agente de las Fuerzas Armadas Británicas y asesora de la Reserva Científica Estratégica, de quien se terminaría enamorando. Posteriormente, Erskine le comentaría a Steve sobre el proyecto Renacimiento, también conocido como el programa del super soldado. Un proceso el cual haría de un sujeto de prueba la versión definitiva del soldado perfecto. Pero como después se enteraría a Steve, este proceso tendría un efecto secundario. Pues este no solo provoca un cambio físico en quien se someta al proceso. Ya que el suero que se inyecta amplifica todo en el interior de las personas. Magnificando en algunos casos el bien, pero en otros incrementando la maldad. Tal fue el caso de Johannes Schmidt, a.k.a. Red Skull. Un oficial nazi y líder de la organización terrorista Hydra. Quien se expuso a una versión imperfecta del suero y terminaría por volverse loco. Y como no hacerlo, se le cayó la piel y su cráneo se tornó completamente rojo. Es por eso que gracias a su gran pasión y nobleza, Steve es el candidato ideal para el proceso. Pues a pesar de batallar con varios impedimentos físicos, sus deseos por superarse, servir a su país y proteger a los más débiles, lo hacían acreedor al puesto. Ya que a diferencia de los demás soldados, él sabía el verdadero valor de la fuerza. Pero sobre todo, la compasión. Y es por eso que soy Tim Cap. Sí, sé que ya pasaron casi dos años desde Civil War, pero no me importa. Al día siguiente, Steve se somete al experimento realizado por el Dr. Erskine y Howard Stark, el padre de Tony. Y sorpresivamente, este resulta exitoso. Ahora su masa muscular, altura y salud han incrementado exponencialmente. Y a mí no me engañas, Peggy, le tocaste un pecho a Steve. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Pues entre la multitud se encontraba un infiltrado de Red Skull, quien asesina a sangre fría al Dr. Erskine. E intenta robar la fórmula del suero para Schmidt, pero este es detenido a tiempo por Steve. Ok, sé que era un muy buen hombre, pero me alegra que se muriera porque su nombre es muy difícil de pronunciar. Una vez muerto el Dr., Steve decide mantener viva la promesa que le hizo, y jamás dejar de ser un buen hombre. Por lo que cuando le ofrecen la oportunidad de apoyar a su país en el frente más importante, ésta acepta sin dudarlo. Y es así que nace el Capitán América, un personaje que recorre el país para impulsar el apoyo a los soldados y promover donaciones hacia el ejército mediante shows de espectáculos. Algo muy distante a lo que Steve Rogers pensaba que realmente haría. Por otra parte tenemos a Red Skull, quien junto a sus hombres invadieron Tonsberg, Noruega. Pues éstos han dado a la tarea de robar una extraña fuente de energía llamada Tesseract, la cual posee magnitudes incalculables de poder y ésta les daría una enorme ventaja en la guerra, pues con ayuda del científico Ardyn Sola, desarrollarían un poderoso armamento potenciado por la energía de éste, haciendo mucho más fuerte a Hydra. Por cierto, y como dato curioso, fue en este mismo lugar en donde se libró la batalla entre Jotuns y Asgardianos mil años antes. Además de que éste es el mismo cubo que Fury le muestra a Selvig en la escena post-creditos de Thor. Mientras tanto, Steve se ha cansado de hacer su show como el Capitán América, pues sentía que no estaba ayudando a la causa en lo absoluto. Pero sería hasta una de sus últimas presentaciones en donde se entera que el escuadrón donde se encontraba a su mejor amigo Bucky estaba desaparecido. Y al darse cuenta de que no planeaban rescatarlos, Steve, con la ayuda de Peggy y Howard, es llevado hasta la base donde se encontraban. Y con suma facilidad, logra infiltrarse en las instalaciones. En serio es bastante ridículo la facilidad con la que se infiltran Hydra, una de las supuestas organizaciones terroristas más poderosas de todos los tiempos. Pero bueno, Steve logra liberar a sus compañeros de guerra. Pero al darse cuenta de que estos subían, Red Skull decide destruir la base para cubrir las operaciones de Hydra, no sin antes enfrentarse al Capitán y demostrar ante él su fuerza. Gracias a este acto de valentía, es que Steve se ganó el respeto de los rangos más altos. Y se le otorgó la oportunidad de pelear bajo el manto del Capitán América. Además de formar su propio comando, el cual estaría dedicado a frustrar las operaciones de Hydra en repetidas ocasiones. Provocando el repudio de Red Skull y la misma organización hacia el Capitán. Tiempo después, en una de sus tantas misiones, el equipo de Steve intercepta un tren que transportaba a Arnim Sola. Pero entre la pelea con los soldados de Hydra, Bucky cae del tren hacia el vacío, muriendo aparentemente. Esto desencadenaría el enojo, pero al mismo tiempo la depresión de Steve. Pues Bucky había sido prácticamente como de su familia desde que ambos eran niños. Por lo que Peggy al verlo en ese estado, le dice que debe utilizar ese mismo dolor para acabar de una vez por todas con Hydra. Y gracias a la información que obtuvieron ante la detención de Sola, estos se enteran que aún existe una última base de Hydra. Y tiene emplenado destruir varias ciudades en los Estados Unidos. Por lo que Steve se apresura y logra entrar en el avión que contenía las armas con las que Red Skull atacaría. Pero Capitán América logra interferir justo a tiempo, y se enfrenta cuerpo a cuerpo contra Red Skull, provocando que la máquina que sostenía el Tesseract se dañara. Y al intentar tomarlo, Smith se disolvió y terminó por desvanecerse en el resplandor del cubo, sin dejar en claro si este murió o fue teletransportado hacia otra dimensión, cayendo así el Tesseract al fondo del mar. Una vez liberado de Red Skull, Steve aún tenía que hacer algo para detener el avión, pues este aún seguía las coordenadas para acabar con las ciudades. Es así que Steve decide estrellar el avión en el Ártico, ya que esta era la única forma de evitar que las armas explotasen. No sin antes despedirse de Peggy, diciendo que algún día tendrán el baile que se prometieron. Posteriormente el avión se estrella y la comunicación se corta. Momentos después, Steve despierta en la cama de un hospital, donde una enfermera le dice que todo está bien, pero dentro de Steve sabe que algo anda mal, pues todo apunta a que está siendo engañado. Por lo que decide escapar de la habitación y se da cuenta de que todo a su alrededor ha cambiado. A lo que Nick Fury junto con Agentes de Shit lo interceptan y le revela que ha estado congelado por casi 70 años. Steve confundido solo puede sentirse decepcionado, pues sabe que perdió su cita con Peggy. La escena poscritos no aporta nada en esta ocasión, pues literalmente es el primer tráiler de Los Vengadores. Elementos importantes para recordar. Y no los olvides. Sí. Entre los elementos importantes para recordar de este video se encuentran Peggy Carter, el Tesseract, Sid, otra vez, Hydra, la supuesta muerte de Bucky Barnes y Arnim Soda. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dale like y suscríbete activando la campanita para no perderte de más contenido. Comparte con tus amigos y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!